El Espacio Cultural Sanatilano acoge una exposición de Tarazona Foto titulada N Persona. Se inauguró el viernes 5 de julio con la presencia de la Concejal de Cultura del Ayuntamiento turiasonense, Ana Gavara, y el director de Tarazona Foto, José Latova. Un grupo de personas, amantes del arte, se acercaron a la inauguración y admiraron el gran número de fotografías expuestas. Predomina el retrato, pero se mezclan imágenes actuales, antiguas, fotos con mensaje... Hay un poco de todo. Vamos a ver, el título viene porque todo comenzó cuando empecé a buscar exposiciones para este año. Me encontré primero con una exposición que se llama Tres Truiz, que son de tres chicas, que son estas que tenemos aquí a la izquierda, de Irene Cruz, Sofía Gonzalo y María Trillo. Entonces, a continuación, me encontré con las fotografías de la película de Jonas Trueba, que ha hecho su operador de cámara, su ayudante de cámara, que es el retrato muy curioso de todos los participantes, actores y equipo técnico, y que ellos llamaban ilusos. Y entonces, jugando con el número de los ilusos que había y los números racionales y los números primos y tal, hicimos una especie de juego. Luego me encontré con otras fotografías que hacían referencia a los siete pecados capitales, que me tocó ser jurado de un concurso del Museo de Alcalá de Henares y el Museo Arqueológico Regional de Madrid. Y entonces, hablaba sobre los pecados capitales en la antigüedad y los siete pecados capitales. Y al final, me encontré con las fotografías de Camarillo, que son unas fotografías perfectamente numeradas, organizadas, hechas en 1920, alrededor de 1906-1920. Y por fin, luego con las fotografías de mi hija, que también están todas como numeradas, porque lo del hip-hop tiene muchos ritmos y muchos números y muchas cosas, que me lo estuve explicando un día, aunque no me enteré de nada. Y entonces me encontré que con un sustrato de personas, porque casi todos son retratos o son fotos documentales de grupos y de gente viviendo, bailando o haciendo cosas, había también una relación numérica muy interesante. Y como no se me ocurría otro título, posee N por el número personas. Es una muestra amplia, con numerosas fotografías que han llenado el espacio en San Atilano. No, es que además, San Atilano, primero que es complicado de llenar y no vale cualquier cosa. Y viene muy bien porque incluso, aunque hay formatos muy grandes, también las fotografías necesitan un espacio para respirar. Y San Atilano, lo que es el ábside, el curcero, ayuda muchísimo a eso. Queda muy espectacular esas fotos como en Soledad, de Edad de Blanco, con ese espacio tan inmenso por encima de la bode, de las cornisas. Y en cambio luego tenemos los nichos estos, que bueno, yo he discutido mucho sobre ellos, pero que ayudan también a hacer una fotografía que permita a la gente aproximarse. Fotografía que necesita una cierta intimidad de mirada, de acercamiento. Y entonces, pues, la exposición también estaba pensada para este espacio. Indudablemente no habría cabido abajo, que espero que esté terminado además para cuando inauguramos de tal palo tal astilla el día 2 de agosto. En los últimos meses la actividad de Tarazona Foto ha sido nula, pero con la llegada de la época estival se relanzan las exposiciones. Y en agosto llegará de tal palo tal astilla, un fijo en el calendario cultural. Bueno, esta cosa complicada, ¿no? Económicamente, como todos sabemos, y yo creo que además el ayuntamiento tiene responsabilidades más grandes que soportar sobre sus espaldas que trae la zona foto. Pero aún así vamos a tener esta exposición que es bastante importante, desde mi punto de vista, porque además es gente muy interesante todo lo que traemos. Y luego, en agosto, no nos va a faltar nuestro de tal palo tal astilla, que ya estamos confeccionadas en su mitad, más o menos. Nos queda por ver algunas escuelas que empiezan a partir de este viernes, precisamente a estas horas, están inaugurando exposición de alumnos. Y si todo va bien, espero traer alguna otra exposición que nos pueda prestar la gente, porque nos saldrá mucho más barato. Hasta el 5 de agosto se puede visitar esta exposición en el Espacio Cultural Sanatilano. El horario para hacerlo es viernes y sábados de 7 de la tarde a 9 de la noche y domingos y festivos de 12 del mediodía a 2 de la tarde.